Eso es que nos espera alguna sorpresa. De momento, para empezar, tenemos al ganador de Yo Canto, la versión italiana de Cántame una Canción. Bueno, se llama Cristian Imparato. Cristian es el niño más famoso de su país. ¿Sabéis por qué? ¿Ni idea? Pues porque ganó Yo Canto, la versión italiana de Cántame una Canción. Cristian nos cantará Adagio de Albinoni, una canción que enamoró a toda Italia. Cuando el Adagio fue compuesto, pues solo tenía música, pero hace muy poquitos años le pusieron letra para poder cantarla. Con todos ustedes, Cristian Imparato. Cristian, gracias. Bienvenido a Cántame una Canción. Gracias por ser... Yo voy a hacer lo que pueda porque mi italiano es un poco malo, pero gracias por ser equipo, no hay cuesta será. Gracias. Una pequeña pregunta le vamos a hacer. Le dice que muchas gracias por estar... Cristian, dicen en Italia que tú eres más famoso. Más Berlusconi o Lucatoni. Sí, que es más famoso que Berlusconi. No, absolutamente no. Guarda, Berlusconi es el centro y encima. Pero tú vas por la calle y todo el mundo te pregunta... Ah, Cristian, Cristian, Cristian. Sí, pero Berlusconi es el centro. Bueno, ¿qué cosa es para ti la música y cantar? La música, para mí, es una gran emoción que escoltivo cada día que pasa. Para mí es fabulosa. Le encanta la música. Para él es algo especial y cada día, ¿no? Es algo nuevo. Bueno, es que solo hay que oírle cansar. ¿Qué consejo te darás a los niños? Un consejo es que lo importante es siempre divertirse, estabilir nuevas amicidías. Divertirse y participar. No importa vincere, participar. Lo importante es participar. Lo ha dicho muy claro. Y no se lo pierdan porque Andrés, momento, el ganador de Yo Canto, la edición italiana de este programa. Cristian Imparato. Van a alucinar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No sé dónde encontrarte, no sé cómo buscarte. No sé dónde encontrarte, no sé dónde encontrarte, no sé cómo buscarte. No sé dónde encontrarte, no sé dónde encontrarte, no sé cómo buscarte. No sé dónde encontrarte, no sé dónde encontrarte, no sé dónde encontrarte. 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 No sé dónde encontrarte. No sé dónde encontrarte, no sé dónde encontrarte. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con nuestras tres primeras valientes, ellas van a hacer una canción que es de los años 60 y que traerá muchos recuerdos a los papás a los que ya tienen una edad, yo todavía no, yo me considero como vosotras, una chica joven... ¡Gracias!